Vamos a continuar con más información, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de Argentina, de una buena para Argentina. ¿Saben por qué? Porque dio un gran paso en este sentido para normalizar la economía del país, como a través de un acuerdo con los principales grupos de acreedores de la deuda pública. Bueno, vamos a escuchar nada más y nada menos que a Sergio Massa, en este caso, que es el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, dando esas noticias. Para nosotros hoy es un día muy importante, básicamente porque estamos sentando las bases para empezar a salir de la crisis. Argentina sufrió una pandemia económica que terminó el 10 de diciembre, se le sumó una pandemia sanitaria que complicó la vida de millones de argentinos y argentinas. Tenemos la dificultad de que muchos argentinos no están pudiendo acceder a sus salarios producto de su esfuerzo, por lo que representa tener que quedarse en casa. Le agradecemos muchísimo el esfuerzo que están haciendo, le pedimos que lo sigan haciendo porque con una población viva, con una población que tenga salud, seguramente en el momento de salida de la pandemia, que es el camino que el gobierno argentino está preparando, vamos a poder trabajar entre todos para poner a la Argentina de pie. Hoy dimos un gran paso. El acuerdo de Argentina con los acreedores externos es un gran primer paso para poder empezar a normalizar la situación de la economía argentina.